El misterio de la profunda crisis que atraviesa Adabel Guerrero Revelaron el misterio de la profunda crisis que atraviesa Adabel Guerrero Adabel Guerrero sorprendió a todos al confirmar que está atravesando una crisis, a un mes de haber dado a luz a su primera hija, por lo que decidió bajarse de las redes sociales por un tiempo Ella misma se encargó de dar aviso en Instagram Hola. Me voy a alejar un tiempo de Instagram porque no estoy pasando un buen momento Prontito regreso. Los quiero Para que no se preocupen por Lolita, ella está perfecta Yo estoy pasando por una crisis que ya superaré Gracias por todos los mensajes, había publicado La Bailarina Sin embargo, los mensajes generaron más dudas y Ángel Debrito se encargó de develar, en Los Ángeles de la mañana, Lam, cuál es la crisis por la que está pasando Adabel El conductor habló con ella y le confirmó que atraviesa una crisis con Martín Lamela, 43, su pareja desde hace 13 años y padre de su primogénita Ayer hablé con Adabel y me confirmó la crisis con su pareja, con quien está hace 13 años Venían de una crisis anterior pero parece que con el embarazo y el nacimiento de su hija la cosa no mejoró, informó Debrito Adabel está sobrepesada con cosas que no quiere contar ni explicar Sí puso algunos mensajes en las redes Yo pensé que su alejamiento de Instagram era para estar más tranquila pero no, tiene que ver con la crisis matrimonial que atraviesa Además, el periodista reveló que según parece la bailarina y el empresario no están viviendo juntos Hay que pensar un montón de hipótesis, por ahí no venían con una crisis anterior, que puede ser, interrumpió diciendo Janina Latorre en medio del debate sobre la crisis de Guerrero A ella le pegó una maternidad compulsiva, no quiere que nadie se acerque ni que nadie la toque Quizás le empezó a molestar la presencia de él Hay mujeres que en la depresión posparto eso les sucede No está pasando un buen momento en general, echó a todo el mundo, cerró la torre No está pasando un buen momento en el tema en el tema de la−el Deguida Vecano El cubrido El cubrido La perqué El cubrido Coloque